Hurtos en Facatativá, los ladrones acechan los objetos descuidados. En fracción de segundos, este sujeto hurtó bicicleta. Asesinado en Madrid, en pizzería del centro, delincuentes quitan la vida de joven comerciante. Presidentes de las juntas preocupados por el alto índice de inseguridad, consumo, riñas y problemas sociales en sus barrios. Comercio de Cachipay molesto por cobros del alumbrado público. Lo más preocupante son cobros por acuerdo municipal del año 2020, que manejan desde el 2021 hasta la fecha del 2022. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes 8 de la noche, Canal 3 de Más TV.